Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bueno chicos, ¿ustedes creen que ando en pijama? La verdad es que sí ando en pijama y bueno, es que no me ha dado como que las ganas de alistarme o algo así. Obviamente me puse maquillaje porque pues estoy grabando los videos, pero no me puse tanto y es que pues para las personas que me están siguiendo tanto en Instagram como aquí en el canal de YouTube han visto que pues me he puesto un poco mal de salud, bueno más que poco, pero tampoco tan tan grave entonces bueno, ayer tuve una biopsia y ahorita pues se supone que debo de estar reposando pero tampoco no puedo dejar de grabar videos y ya sé que mi salud es primero, pero chicos también les quiero traer contenido y bueno, también les quiero agradecer muchísimo para las personas que me han mandado muchísimos mensajes muy bonitos y muy motivadores, la verdad es que se los agradezco muchísimo tanto en mis redes sociales como aquí también en el canal y bueno, ustedes me motivan bastante para seguir y echarle muchísimas ganas así que se los agradezco muchísimo, ustedes siempre están presentes aquí conmigo y bueno, vamos a empezar ahora sí y como lo vieron en el título es la última caja de Play va a Sephora y chicos, es que esto es muy muy pronto porque nos mandaron un email, bueno sí, un email en hace unos días creo, hace unas semanas sobre lo que va a pasar con Sephora Play y bueno, desafortunadamente ya no va a estar con nosotros pero creo que, bueno, vamos a explicar un poquito porque dicen ellos que han escuchado las sugerencias o las quejas entre, bueno, todo lo que pasa con Sephora Play entonces decidieron eliminarlo pero tienen otros tipos de proyectos que próximamente van a venir y bueno, dicen que hay un proyecto que lo están trabajando desde hace 6 meses y se rumora que puede ser una caja de tamaños completos como el de BoxyCharm o el de Ipsy y bueno, ojalá que sí sea pero dicen que esto no va a ser como tipo suscripción sino que ellos lo van a lanzar y tú solamente puedes ir al website y escoger qué tipo de variación te gusta y la compras es como la de la caja de Target Beauty que puedes comprar la que tú quieras y ya pero si es así, pues estaría bien para las personas que no quieren comprar tantas suscripciones todos los meses y nada más escoger una que la que te gusta pues estaría muy bien pero pues obviamente ya vas a saber que te va a llegar y no te va a dar tanta sorpresa y bueno, después vamos a ver ellos van a dar un comunicado otra vez a finales de aquí de Ambril y bueno, yo los voy a mantener al tanto así que sigan aquí en este canal suscríbanse y también activen la campanita y bueno chicos, ya dándole esta pequeña larga introducción vamos a entrar con esta cajita así que es la última a mí, bueno, al principio me gustaba bastante yo creía que era una de las mejores cajitas que me llegaban porque sí era muy variado pero últimamente me mandaban muy, muy seguido todos los productos era como que repetido cada mes entonces es como que no me gustó pero bueno, así es como se ve la caja si ustedes pueden notar por acá bueno, primero vamos a ver acá vienen como unos tipos de calcomanías creo que se llaman o stickers y está súper cute me gusta mucho y yo creo que esto ya es como un regalo extra para decir bye bye entonces está padre y bueno, esto también lo puedes utilizar como, no sé, pegarlo en tu agenda o en tus cuadernos si vas a la escuela estaría súper, súper chido y bueno, por acá está la tarjeta que siempre viene que esto viene siendo como un folletito donde te dice más o menos qué productos se tocó un tip de cómo utilizarlos y la descripción es muy, muy breve la verdad es que sí es muy breve y bueno, por acá ustedes pueden ver los productos que me tocaron yo no he visto entonces ustedes están viendo primero que yo y por atrás dice play base fora y más o menos como la temática de regresar a la escuela en el año 2020 que por todo lo que está pasando a lo mejor regresan a la escuela pero no, no sabemos ojalá que sí y bueno ya que les enseñé acá el folletito vamos a ver parece que llegan muy buenas cosas ya estoy muy emocionada y bueno, vamos a sacar acá la bolsita y la bolsita se ve de esta manera esa bolsa roja que antes la mandaban así siempre de este color pero ya después fueron esta bueno, estaban jugando mejor dicho con colores y eso estaba chido también porque cada quien le tocaba diferente y bueno, así está la bolsa me gusta mucho los utilizo yo para a veces cuando voy bueno, iba de viaje o que de repente regalo yo algunas cositas esta pues es reciclable y siempre me gustaba y bueno ya después ya no vamos a utilizarla y bueno, así es como se ve y vamos a sacar el primer producto que veo por acá y esto viene siendo de la marca Bare Minerals y es el Mineralist Hydra Smoothing Lipstick y es en el tono Honesty perdón es en el tono Honesty y así es como se ve chicos es un labial mini y bueno, el tono se ve muy bonito parece un tono nude y bueno, vamos a sacarlo por acá y wow está muy pequeña y de hecho una vez yo recibí un mini de una creo que era una base de maquillaje en barra de Bare Minerals que me encantó aunque yo tengo la piel grasa pero chicos la verdad es que esa me encantó bastante y bueno ya no lo volví a comprar se me ha olvidado pero con esto ya me está recordando y así es como se ve este labial es en el tono Honesty como les digo es un tono nude es un rosa nude muy bonito y ustedes pueden ver por acá que bonito está este color y bueno vamos a darle un swatch porque si se ve bastante bonito oh bueno se ve como que está medio derretido pero así es como se ve el tono el tono está muy muy bonito si me gusta la verdad es que si me gusta es un tono muy delicado un tono que todo mundo nos puede quedar obviamente es un tono nude es un rosa bastante favorecedor para todo tipo de piel y bueno vamos a leer un poco por acá que dice que características tiene y wow esto dice que es un lipstick vegano que te va a ayudar a hidratar tus labios mientras te está dando este color entonces es como un beneficio entre un maquillaje pero al mismo tiempo te está hidratando entonces wow suena suena interesante yo les voy a poner por acá más o menos el nombre de la del producto además del bueno del precio total aunque sea mini pero para que ustedes se den más o menos una idea de cuánto cuesta cada producto en tamaño completo y bueno vámonos al siguiente producto que tengo por acá y esto es de la marca Shiseido o Shiseido no sé cómo se pronuncia pero es el Urban Environment Oil Free UV Protector esto viene siendo como una sunscreen como un bloqueador solar del 42 sí porque dice SPF 42 sí es del 42 y dice que es anti edad y bueno así es como se ve la caja la caja es normal de básica blanca de color blanco y por acá ese es el tamaño del protector solar también ya me ha venido cosas así de ese tamaño de esta marca y bueno dice que esto es anti edad y más o menos dice que te va a proteger a tu piel hasta al final del día desde que empieza hasta el final del día y dice que es ultra ligero y que también te puede utilizar tanto para hidratar como también preparar tu rostro para el maquillaje y dice que absorbe extra esa grasita para darte un acabado mate entonces wow esto te hace de todo suena muy interesante porque es un bloqueador solar que principalmente los bloqueadores solares es para eso es para protegerte de los rayos ultravioleta también del sol pero dice esto que te prepara para el maquillaje también te protege o sea lo que hace de esto y todavía dice que te absorbe toda la grasa de la piel entonces esto va a ser una maravilla en tu piel y bueno nada más dice eso que tienes que utilizarlo ya después que hagas toda tu rutina de skin care del día en tu rostro y dice para que te lo puedas poner ya después te pones tu maquillaje y ya lo demás esto este producto lo hace entonces como les digo chicos suena bastante prometedor este producto y bueno vámonos al siguiente producto y este es de la marca Dr. Andrew Wheel for Origins entonces yo creo que la marca es Origins dice que se llama Mega Mushroom Relief and Resilience Sudden Treatment Lotion entonces este como dice Lotion creo que es una crema hidratante para el cuerpo y bueno dice por acá vamos a leer más o menos yo creo que voy a leer aquí en el folletito que es lo que dice y bueno dice que esto es una crema hidratante muy ligera también que te puede ayudar a quitar un poquito de lo que viene siendo redness que viene siendo esos puntos rojos esas marcas rojas y bueno dice que también te va a ayudar a tu piel a que se calme se relaje un poco y bueno dice por acá que lo puedes utilizar primero agitando la botella para activar los ingredientes que aquí dice que tiene unos ingredientes una fórmula de infusión de champiñón y bueno de hongos de champiñones y dice por acá que puedes utilizar tus yemas de tus dedos para aplicarlo en tu piel limpia y ya después seguir con tu rutina no estoy segura si esto es para el cuerpo o para el rostro pero suena como si fuera para el rostro igual aquí en pantalla les voy a dejar si es para el rostro o no ya después de investigar un poquito más de esto pero bueno también suena súper interesante jamás he utilizado este tipo de fórmulas entonces bueno quiero primero a olerlo huele huele como a hierbas más o menos es lo que huele pero bastante interesante chicos no sé yo siento que esto más que no sé es una muy buena despedida que nos está dando Sephora Play porque son muy buenos productos ahora me llegó una cosa que ya lo he tenido desafortunadamente se me perdió entonces esto es muy bueno para mí otra vez y esto es de la marca Kat Von D y es el Slurred Kiss Cream Lipstick y son de tres tonos obviamente estos son bases bueno no son bases de maquillaje son como se dice labiales son labiales perdón son labiales pero son de tres tonos diferentes uno más oscuro que el otro este viene siendo más vivo y este más como un nude y bueno el rojo se llama Outlaw aquí este tono nude se llama Lolita y el tono más oscuro se llama Pampira y bueno dice que esta esta línea mejor de hecho de labiales vienen con 40 tonos y son tres diferentes acabados y también dice que son veganos que son de alto pigmento y también son de acabado mate con muy con esta fórmula que son muy cómodas para utilizarlo y bueno también dice que son de alta duración entonces yo utilicé creo que este nude créanme que se ve muy bonito me gusta mucho este color además de que si es de larga duración pero no es es acabado mate pero no es esos que como se dicen que ahí se quedan entonces si se transfiere entonces bueno es acabado mate pero pues se transfiere entonces eso es lo malo pero igualmente los tonos están muy muy bonitos y bueno por acá es lo mismo que dice aquí en el folleto que son súper cremosos muy cómodos también son muy ligeros de llevar de larga duración y dice que son de alto pigmento y nada más entonces bueno estos tres productos o tres tonos mejor dicho son muy bonitos pero además yo creo que si te duran bastante lo único que no me gusta es recibirlos de esta forma que son como tipo pastillas no sé si ustedes pueden alcanzar a ver ya saben que las pastillas o medicamentos vienen como de esta fórmula es que si los abres ya después como si te queda un poquito de este producto como lo cierras entonces yo a veces le tenía que poner un pedacito de aluminio o si no ponerle un poquito de papel pero igualmente pues no sabes si lo está cubriendo de las bacterias del exterior entonces eso es lo malo de recibirlo así pero no importa igual están muy bonitos estos colores ahora vamos a pasar al siguiente producto y bueno el siguiente producto ya lo he tenido de hecho todavía tengo como dos o tres más de esos guardados porque son nuevos ya me he llegado siempre y esto es de la marca Benefit Cosmetics y es la mascara The Real entonces bueno así es como se ve ya se lo he bueno mostrado anteriormente creo que me llegó en Allure me ha llegado en Ipsy también Allure me ha llegado varias veces pero porque por algunos puntos que ustedes gracias a ustedes se suscriben a Allure con mi código bueno pues ustedes me dan esos puntos y ellos me mandan estos tipos de productos y siempre me mandan esta mascara entonces tengo bastantes de esta y bueno este no es la excepción también así que lo vamos a guardar de hecho ahorita lo tengo puesto no sé si ustedes pueden alcanzar a ver mucho mejor pero la tengo puesta me gusta no es la mejor mascara pero para un look más natural algo más calmadón pues obviamente si es muy bonito pero si quieres algo pues más extremo yo creo que esta mascara no es la que te vaya a dar tanto volumen o algo así me gusta más porque me separa las pestañas no me las alarga mucho pero si me las separa entonces eso me gusta y bueno ustedes pueden ver por acá tengo esta mascara y bueno chicos vámonos al siguiente y último producto y esto es de la marca Belif y es el Moisturizing Eye Balm que también ya lo he recibido pero la verdad es que también me gustó bastante creo que viene un poquito abierto o está mal cerrado mejor dicho y bueno así es como se ve este botecito y vamos a leer por acá más o menos las características y dice que este es un producto para los para el contorno de los ojos dice que también es muy ligero que te va a ayudar a hidratar esta parte de los ojos para darte una mejor apariencia de elasticidad en el contorno de los ojos desde o hasta 26 horas entonces wow también suena muy interesante me gusta mucho la marca Belif he utilizado cremas hidratantes me gusta bastante como me deja la piel muy radiante se ve como que con un glow muy natural entonces vamos a ver como nos funciona este como les digo creo que si lo he recibido pero o a lo mejor he recibido para la crema lo que viene siendo otro tipo de crema hidratante pero de la misma marca entonces bueno ya después les diré como me funciona y bueno chicos estos son los últimos productos que voy a recibir en Sephora Play es bastante pues doloroso que se nos vaya a ir pero pues últimamente yo vi a mucha gente que decía que ya no le gustaba Sephora Play que lo iban a cancelar pero siento que por estos 5 o 6 productos que recibes por solamente 10 dólares pues está bien lo único es que últimamente era muy repetitivo entonces no sé si eso vino a perjudicar todo esos tipos de cajitas y bueno mucha gente a lo mejor se canceló esos tipos de suscripciones pero bueno esto me gusta y me gustaba mejor dicho Sephora Play porque recibías muy buenos productos de muy buenas marcas como les digo Bare Minitals tenemos el Shiseido o Shiseido tenemos el de Benefit este de Belif entonces si son muy pequeñas las muestras pero pues al mismo tiempo son solamente 10 dólares así que ustedes díganme en los comentarios que opinan sobre todos estos productos y también que opinan sobre la decisión de Sephora de eliminar Sephora Play pero bueno chicos muchísimas gracias por ver este video si les gustó por favor no se olviden de darle like también de compartir para que se una más gente a nuestra comunidad además de suscribirse si no lo has hecho y activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un video y bueno nos vemos en el siguiente video de unboxing y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!